No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechestemente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estrechestemente corazón No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estrechestemente corazón Yo soy Jorge González Un teléfono Quiero invitarlos a todos a suscribirse al canal Y ayudarme a evolucionar Jorge Gomón Digimos Amar Yo soy quien habla Soy Jorge González Quizás me recuerden por el baile de los que me alcanzan Locomotora al sur Y aquellas mañanas Ojalá se suscriban al canal Un teléfono Ojalá se suscriban al canal Que me ayuden a evolucionar Jorge Gomón Bueno, eso Soy Jorge González Suscríbanse por favor Por favor Ya, por favor 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 Gracias.